Hola amigos, bienvenidos un día más a mi cocina. Hoy vamos a preparar un delicioso bizcocho de chocolate. Ya veréis que sencillito es de preparar y que esponjoso nos queda. Vamos a empezar. Los ingredientes que vamos a utilizar son un yogur natural azucarado de 125 gramos. Con la medida del yogur vamos a poner una medida de aceite de oliva suave. Yo voy a utilizar aceite de oliva, podéis utilizar de girasol, el que mejor os venga. Dos medidas de yogur de azúcar. Dos medidas de yogur de harina de trigo. Y una medida de yogur de cacao a la taza. Una pizca de sal. Un sobre de levadura royal o polvo de hornear de 16 gramos. Y cuatro huevos. Que veis que he separado las yemas de las claras. Los huevos que estén a temperatura ambiente. Y lo vamos a hornear en un molde rectangular con un papel de hornear. En primer lugar, en un bol, ponemos las cuatro claras a temperatura ambiente. Y la pizca de sal. Esto es para que las claras se mantengan montadas y nos queden más duras. Las montamos a punto de nieve. Ya están blanqueadas y las guardamos en la nevera. En otro bol, añadimos el yogur natural azucarado, un vasito de aceite, dos vasitos de azúcar, uno y dos. Integramos bien, con una varilla, un vasito de cacao a la taza y dos vasitos de harina de trigo de todo uso. Yo voy a utilizar para tamizarlo ese colador. Y encima de la harina vamos a poner el sobrecito de royal o polvo de hornear. Lo integramos un poquito, el polvo de hornear con la harina y lo tamizamos dándole unos golpecitos. Una vez tamizado, lo integramos bien, con ayuda de la varilla. Integramos poco a poco las claras, envolviéndolas bien. Añadimos un poco más. Y seguimos envolviendo en la masa. Y por último, añadimos las claras que nos quedan. Antes de terminar de integrar la última parte de las claras, vamos a echar las yemas. Las rompemos un poquito. Y lo integramos todo junto. Ya está lista. Ahora en el horno ponemos la rejilla a media altura. Le ponemos calor arriba y abajo. Y vamos a ponerlo, a encenderlo durante 40 minutos. Lo vamos a dejar a 200 grados durante 5 minutos. En ese tiempo vamos a forrar nuestro molde. Ya tenemos el molde forrado. Y vertemos la masa del bizcocho. Mirad que esponjoso se ve. Le damos unos golpecitos para quitarle las burbujitas. Ya lo tenemos listo. Ha pasado 5 minutos. Como veis, nos faltan 35 minutos de cocción. Y ponemos nuestro molde en el horno. A continuación, vamos a bajar la temperatura a 180. Y en 35 minutos, veréis que delicia de bizcocho. Vamos a sacar del horno. Ahora le faltan 20 minutos. Ya lo tenemos listo. Ya lo tenemos listo. Paramos el horno. Mirad como nos ha quedado. Ya lo tenemos listo. Ya lo tenemos fuera del horno. Y ahora lo ponemos encima de las vejillas. Y lo dejamos enfriar. Normalmente, cuando termina el tiempo de cocción, se suele pinchar con un palillito. Si el palillo sale manchadito, pues lo dejaríamos un poquito más. Si sale limpio, pues ya está cocido. Yo eso no lo hago, porque yo el tiempo en mi horno ya lo tengo controlado. Lo pincho un poquito. Y mi palillo sale totalmente limpio. Ya se ha enfriado. Y la voy a cubrir ahora con azúcar glass. Ya lo tengo troceado. Mirad qué aspecto más rico. Queda súper esponjoso. Y mirad por dentro. Este no os lo perdáis. Preparadlo. ¡Qué menudos desayunos y meriendas! Vamos a comernos todos. Y nada, que aproveches. Hasta aquí nuestro sencillo y delicioso bizcocho de chocolate. Ya habéis visto que sencillito es de preparar. Si lo hacéis como yo, os saldrá tan rico como a mí. Recordad, no perderos mi siguiente vídeo. Y nada, como siempre os comento. Estad pendientes de que se cuente con Fabi. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!